... Praticamos estos 25 minutos de temporada de Huracán y luego pues nos vamos Pues bueno, les dejo la palabra a ustedes fíjense, estábamos hablando ya la vez pasada vimos toda la violencia de género desplegada en 2666 de Roberto Bolaño y hoy íbamos a ver los libros en realidad hoy hablaremos un poco solamente de temporada de huracanes a ver, cuéntenme entonces los que le hayan leído sus impresiones iniciales bueno, con Roberto Bolaño le cito que es mi historia en el que me les había dicho en el que no estuvimos bien empáticos con Torra, con Torra mismo, porque es la misma en este libro que Torra de la Cali de una mujer que se llama Fernanda Mucho es una sola historia bueno, tiene otras historias que le he dicho de otras personas pero es una sola historia de la participación y ella nos cuenta una historia de una mujer es una historia esta historia se desarrolla en un pueblo de Veracruz un pueblo que no existe la autora es de Veracruz entonces conoce mucho el idioma, el capítulo del idioma la manera de hablar conoce mucho todas estas historias que se cuentan ahí y también este personaje de la bruja que es muy temida es muy respetada y cree que tiene mucho dinero que lo ha dicho de forma profunda y muy especial los involucrados cuentan su historia y la historia de cada uno de ellos está llena de miseria delismo delismo de vicio de la iguana de ignorancia de superstición que va pues con la religión la religiosidad que tiene fíjense que este es dado desde los abuelos de la comunidad de los padres matan a la bruja entonces han hecho posibles cosas que son 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 pero nos cuentan la historia de cada hora de lo que es esta pobreza de lo que es esta influencia y bueno resulta que ¿qué cree? no es bruja es bruja es un hombre exactamente más que un hombre y cheque lo mata bueno pues no era la nombre era un hombre pero yo le digo que lo mata la vez que lo sé es lo que y además que se llama la natural de la cosa de la ciudad pues no su ladrillo lo mató a la gente persona porque no ha lo que no era para pero dice que era pues en la contra porque esta es una zona que mata en la contra o sea que ya vi no porque esta es una nueva de la figura en algunas situaciones de novela esa bruja concentra una serie de mitos y de prejuicios y de ambiciones porque la que gira casi todo bueno no todo el pueblo sino toda la parte del pueblo los 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 tienen que matar de tanto escándalo para un para un así lo dice para un puñal y este él es una figura que pareciera como la celestina tiene arranques de de ayudar a la gente y lo hace a su manera él da bien la suelta a sus deseos pero no lo hace tan tan digamos tan en contra de la voluntad de las mismas personas junta jovencitos junta hombres casados junta hombres solteros les ofrece un buen vino un buen de los dos un van ahí y y hacen su vida a la salud pero de tomar todo el mundo no niega que tiene relación con él entonces en el que se muere pues realmente lo que suscita es desetar las pasiones porque él hasta los encargados de la ley tiene que decir dinos si tú fuiste o sea no les interesa a ellos descubrir si mataron o no a este muchacho bueno a la bruja o al brujo sino si es cierto que las monedas de oro se las robaron ellos y dejan inclusive lo están golpeando y lo dejan ahí cuando les da una pista corran a ver si todavía logran encontrar las monedas entonces es como un personaje así siniestro lleno de pecado pero también les mandados porque también ayuda ese día que fueron para que la niña ella aportara el mal hombre baje no les quiso cobrar y dejaron ahí los 200 pesos mismos que el asesino cuando va lo recoge del paso entonces juntan muchas historias como dice bien atinadamente Lolita son problemas que ya vienen de generación tras generación desde la pequeña abuela que protege al hijo que sea un atómico borracho y finalmente el nieto es el que viene a participar en ese evento y tiene que estar involucrado bueno ahorita voy con ustedes simplemente para ir caracterizando la novela está escrita efectivamente como una novela policiaca la estructura es la estructura típica de muchas novelas policiacas pero de novelas policiacas digamos sobre todo sofisticadas o también puede hacer referencia claramente al modelo esencial de este tipo de novela llamemos garcoral que es Mientras agonizo de William Fog esa es la novela en el hematica en donde un grupo de personajes van contando una historia y el relato de cada uno completa la historia general a veces con versiones contradictorias aquí es una novela policiaca porque en efecto sabemos que hay un crimen así empieza una novela policiaca con un crimen los niños que descubren el cuerpo de la bruja este personaje ambiguo tan complicado es en términos justamente de género y que por eso es una más de las múltiples violencias de género que en el libro que está lleno plagado de distintas formas de violencia de género aunque también de violencia no solamente de género la violencia es casi el ambiente mismo de la novela y casi es el lenguaje mismo de la novela y así se va completando primero una de las cosas que me manda que justamente está de estos motivos de la novela era el rol de las madres porque entonces expresándonos todos en el marco de la violencia y de buscar la violencia las diferentes formas de la violencia en una novela como esta me llamaba la atención que estaban los relatos de los hijos o nietos de estas mujeres y otros relatos que permitían ver otro ángulo en el cual estas madres no eran unas tiranas abusivas sino eran simplemente mujeres que tenían mentiras que se contaban a sí mismas constantemente ilusiones o simplemente tenían unos deseos incumplidos entonces me llamaba la atención porque al tener la versión del hijo o nieto de lo que era esa mujer y la otra versión un poco más tangencial de lo que esa mujer podía sentir yo lo veía como si Fernando Mechor estuviera haciendo una crítica a la violencia que ejerce esperar que una persona pueda ocupar un espacio como lo que es de una madre con una serie de características específicas y con una serie de impedimentos que estas mujeres en la novela se saltaban y por lo tanto se convertían en malas madres y también me pude pensar mucho en eso porque la bruja es como culturalmente la mala mujer entonces como también rastrear estas brujas y darse cuenta que en realidad simplemente son mujeres que no se acomodan al tipo expectativas que una persona puede tener de eso cuando uno habla de cacería de brujas aunque realmente digamos hasta la cacería de brujas tradicional de Salem en Estados Unidos precisamente habla de esas figuras que son problemáticas en todos los sentidos en su rol de género y por eso son un objeto que sacan la influencia a mí me afectó muchísimo el libro se me hizo más crudo que el que hicimos el semestre pasado pero muchísimo más este primero bueno no puedes darles una miseria económica pero al leer la historia de cada uno que conforme vas primero el título odias a todos los demás leer la segunda historia ya no odias tanto en las circunstancias que lo vamos tiene conciencia pero sí hay muchas cosas que los oreñan a cometer y cada persona que vas avanzando los vas comprendiendo mejor y acaba y con cada historia de estar que la miseria económica que vive es lo mejor que la miseria que tiene el interior el escritor que el amor lo que sea es espiluznante tanto que la misma altura al final habla que lo mejor bueno a través de el futuro que el amor que les puede tratar el interior es terrible la historia no deja casi lugar a una mínima esperanza es un Veracruz imaginario pero un Veracruz imaginario que cuando sale en la novela coincide prácticamente con el Veracruz real de de Javier Duarte ese Veracruz sin duda es al que se está refiriendo tan tan hecho que es bueno yo quería agregar solamente que sí es impresionante el horror y la tundencia que lo cuentan y que ese aspecto de la miseria de todas las miserias de la miseria de pensamiento de la miseria económica de todas las miserias del abandono que viene que te hace que lo comprendas y todo eso a mí me remitió también a correr de la lucha de los sicarios cuando el viejo dice que si el gobierno de hoy quiere acabar con las muertes con el narcotráfico les debería de repartir a los jóvenes ropa de marca para que no no está y se acabaría eso ¿quién más? a mí la cuestión del lenguaje como que por una parte es muy fácil pero es una cosa muy fluida pero tantas malas palabras tengo que confesar que lo leí lo decía si mi mamá se hace con mis hijos no me dice si estás diciendo porque si era un montón y la gente me gusta cantar y me gusta la chabra de su gana pero sí se me hizo muy en la balanza por supuesto parte del estilo que Fernanda intenta llevar es un estilo digamos profundamente literario profundamente literario porque intenta de alguna forma reinventar como hacen todos los grandes escritores un lenguaje extremadamente popular y ese este popular sobre todo aquí se refiere al lenguaje de la violencia directa más dura más cruda y las palabras son terribles la manera que las utiliza es parte de la estrategia de mostrarle y hacer vivir la violencia que también esa violencia y eso es lo más importante aquí que se nota incluso más aquí es claro que no estaba en Bolaño o sea en Bolaño justo la estrategia narrativa era voy a demostrar la violencia terrible contra las mujeres en un lenguaje que es casi judicial sin metáforas sin nada que parezca literario porque es tan terrible lo que se cuenta que basta el expediente mismo para que el lector lo vea en el caso de Fernando Melchor es lo contrario su poética es la contraria aquí yo voy a hacer que el lenguaje mismo reencarne esa violencia que quiero transmitir la lectoría esa violencia por supuesto que está dada también en lo que llamamos groserías o malas palabras pero sobre todo más que eso en las expresiones más vulgares posibles de toda esta horror sexual sobre todo la mayor parte del lenguaje que tiene que ver con esto es de términos sexuales en esta novela plagada de esa violencia sexual otra cosa que quería decir era que la vez pasada comentaban que Bolaño estaba a demasiadas líneas para decir una historia seguida creo que ella lo lleva al extremo de no poner ni un punto y aparte en cada capítulo lo cual es más excelente porque lo quiere soltar pero a la vez está buenísimo que sea así no puede no puede pero también quiere decir que ya cabe entonces sí esto lo han señalado varios críticos con la novela es un recurso que otra vez proviene sobre todo de Faulkner y de este tipo de escritura experimental que también nos trae algo de tratar de que la oración sea lo más larga posible lo más llena de cláusulas que se suceden unas tras otras hasta que te dejas sin aliento y solo ahí llega un punto el resultado llamativo es una idea que ya de la reforma se entiende el otro en el patrio al final del libro de García Márquez porque justamente esto es pintado y en el libro se filtra de nuevo algún que se marque esa fuente de la barra de José ¿qué más? pues es muy interesante también preguntarse por qué era el título de la novela y pues sí la manera en que está narrada la forma en que el narrador habla pero también sobre todo como juega con el tiempo de las cosas que está contando porque cuando los personajes están hablando repiten cosas están como en una parte y empiezan a hablar de otra cosa pero después regresan a profundizar en aquello que ya habían contado y pues eso sí da como la sensación de un remolín es la interpretación que yo le di y de alguna manera es como que la violencia se vuelve cíclica eso también tiene relación en la manera como presenta las estructuras de la violencia ¿cómo se reproduce la violencia? y me llamó mucho la atención que todas las situaciones de violencia se originan en las casas siempre en el seno de la familia la abuela sobre todo con las nietas y reproduce esta misoginia protegiendo al hombre la chica que tiene esta relación con el padrastro incluso el chico que vive su fila que es su fila que se excita viendo este video de la mujer y el perro entonces todo esto sucede en el ambiente familiar y de alguna manera pues eso tiene que ver con que este tipo de violencia en particular violencia de género violencia feminicida etcétera pues tiene mucho que ver con el ámbito privado con el lugar con la casa en el lugar donde se genera la violencia parecería como en la lectura que estás haciendo no me parece ni atinada como si ella quisiera rastrear también el origen de esa violencia machista que no solo es contra las mujeres también es contra todo aquello que no represente el machismo mexicano que es el caso de los chavitos y el caso evidentemente de la bruja ellos también son enormes víctimas de esa misma violencia aunque también son perpetradores de esa violencia esta es una novela en donde la distancia moral entre víctima y victimario no es tan clara en Molaño era muy clara estábamos leyendo sobre todo víctimas realmente expedientes de víctimas aquí víctimas y victimarios están mezclados en esta novela como les decía Coral no hay ningún personaje masculino que sea que tipo de macho mexicano sino que están a través de estos mismos discurso que es machista más que los personajes todo lo que está alrededor de los personajes son los que viven en la sociedad que están atrás el único que podría ser que tal vez es contado indirectamente es Mauricio pero o sea no sé es como que están a la hora de esa mósfera cada uno de estos juegos que están viviendo en su realidad y otra cosa también que el grupo de la narración pues es la sacananza de la realidad tiene cuentas porque se lee no hay un punto en que se quiebre sino que está todo bien y dado tiene cuentas y son oraciones perfectamente construidas además con esta estética de la acumulación que en Molaño también existe pero que justo en la parte de los crímenes de 2666 no está no sí una mujer que nunca se suposituvo para decir que supuestamente tuvo ese como una estatua de diablo entonces también de alguna manera es cómo es este sujeto que está fuera de los círculos de relaciones familiares el personaje marginal el personaje justo ambiguo todos los sentidos posibles digo la idea de que se dio el diablo pero es claramente que eso es simplemente porque marca esa ambigüedad que al principio no sabíamos ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más le dio temporada de la cannes? bueno simplemente digamos voy a hacer una muy rápida conclusión la siguiente clase entonces vamos a continuar hablando brevemente todavía de la temporada de la cannes sobre todo para comparar los tipos y los estereotipos de la violencia de género con ahora sí el encesto y deseo el encesto de Anónimo deseo de Jevinek que veremos entonces en la siguiente clase pero bueno simplemente diciendo cómo esta violencia parece endémica y una de las cosas terribles de este retrato es que parece que no hay salida de comer es una violencia que está ahora sí digamos cuando hablábamos de violencia sistémica yo creo que esta es la novela que más claramente deja ver que todo todo el sistema todo induce hacia distintos tipos de violencia y en particular hacia esta violencia de género hacia las mujeres hacia los transexuales hacia los homosexuales hacia cualquiera que se desviene una norma que en el fondo está sobre todo en el sistema y en el discurso como ustedes dicen más que en los deseos mismos de los personajes es como si los personajes estuvieran atrapados en un sistema que los obliga a actuar con esos niveles terribles de violencia de género violencia de género en lo que hacen y de violencia de género en lo que dicen y de violencia de género en cómo lo dicen es casi el retrato perfecto digamos de esos tres niveles de violencia en el mismo libro ¡Gracias!